El Día de la Vida El Día de la Vida El Día de la Vida ¿Qué es la manera de...? Eso significa bienvenidos A todos ustedes Esto es contenido de calidad, wey Obviamente Tenemos nuestro propio doblador de voz ¡Va a ver, va a ver! Habla con la voz del presentador de los Winnie Toons ¡Hice el Ball 1! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Ay, Día de la Vida! ¿Te acuerdas a la otra voz que también les salí igualita? No sé, les hacen un montón de voces No, 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 es un personaje que se me olvidó No, es que estábamos hablando de la otra vez Era la de Bobby D ¡Ah, sí, es la voz de Bobby D! ¡Eso me gusta! En el capítulo anterior de Dragon Ball Z Estabamos de ser famosos, viejo Luego abres tu canal de Youtube ¡Ah, por favor! ¡Ah, si se vuelve uno! ¡Papara, papapa! ¡Paparipaaa! ¡Dale, dale al fondo, wey! Para contrataciones, márquenos al Al... Arroba... No sé... Algo... Denle like, comenten, suscríbanse Y si no les gustó Denle like, suscríbanse Bueno, ya vamos a empezar, ¿no? ¿Sabes? Me gustaría... ¿Qué? Por favor Me gustaría mucho... Poder escuchar lo que estamos jugando Porque me gusta la música de este juego ¡Ah! 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 Es muy bueno ¿Sabes que es muy bueno? ¿Es muy bueno? ¡Puefa! ¡Ah! Te quiero ir a la corona Mira... Pues me la quitaron y me di cuenta Y la volví a agarrar Sí, porque yo tampoco pensé que me la voy a tragar ¡Ah, estrellas! Ah, mira... Bueno, pero el principal da monedas verdes No, mira, que te callas Mira, es Super Mario Strikers ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Mira la voz! ¿Loka, puedo acabar el nivel sin saltar? No ¿Vale, saltaré? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias a conseguir! ¡Das me ha gustado que estáis como volviendo el que... De Soka De Soka ¡Uy, eso ya acabé de creer! ¡Jijijij! , ¡Aah! ¡Oye! ¡Oye Dios! ¡Que lo tiramos! Hijo, ¿por qué se le ocurre si me has comido? ¡Oye! Pues sí, espero no se escuche tanto como piensen del AUGRI ¡Con LOS y TODOS AMOS se recorre bien! ¡Oye! ¡Que chevacca haya puesto sus cosas al máximo Como boludo, no es mi pedo. No, a la primera hora de la comida. No, no con pedo, no con meru. Ahora vas a vos a alguien más. Ya se me olvidó de quién, fe. Puta madre. Está a vos de Silma, boludo. El rey león. Ah, si vi el rey león. No, esta es el rey león. Vamos a hacer la lisa de Cristóbal, no la veo. Nadie sabe quién es Cristóbal. No, no. Esos son los mal. Y ahora, se volvió Mario Kart esta madre. Tal vez. Es que... Es Cholobowser. Cholobowser. Hierro, pariente. Eres Mario Kart unido con Mario Stryker. Sí, sí, sí. Que digas. Espera. Algo, algo falta aquí. Ah, ah. Ah, se estúpido. Me la quitó. Ah, rey eso. Ah, estoy de onda. Ahí. ¿Hay alguna dificultad en esta voz, aparte de estar esquivando sus conejadas? No. Ah, me acabó el trasero. Ah, ah. No, no. No, no. Ah, ah. Ah, sí, luego. No sé. No sé. ¿Cuántas días hemos perdido? No sé. ¿Qué estamos jugando? Qué dramático ¡Cómo vale! ¡Se quemó el culo! ¡Se quemó el culo! ¡Jajaja! 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 El hidrógeno que ha encontrado, ¿no? ¿No ha hecho esa reacción? ¿Sabes? No, no lo siento. Deja de la vida. Es decir, tienes que estudiar. No, no es cierto. Me dijiste, güey, no vayas a tus clases. Vamos a jugar, Mario. Ah, ya sé la voz de quién. Es que vieja, tú me dijiste, no entres. ¡Jajaja! ¡Salte! ¡Salte! Nadie se va a ver quién es ese bote tampoco. Los que sepan, sí. Intentamos que hagas la voz de alguien famoso, güey. Alguien como... como... Jimi Hendrix o... Jimi Hendrix no canta, o no sé. O el de pavón. A huevo, hijo. Todos los que se quieran suscribir a 210, dejamos la descripción de su canal. Y si no te gusta... Comenten, suscríbanse, denle like. Si les gusta, pues... Comenten, suscríbanse, denle like. Si no les gusta, pues... Comenten, suscríbanse, denle like. Ahorita acabamos de... Claudio ganar la corona. Si ustedes han visto alguna vez una corona, denle suscribirse, denle like y pongan favoritos. Si no les gusta la corona, denle like. Comenten. Las princesas llevan... Yo entendí, yo entendí. Y esto fue Super Mario World. Espero que les haya gustado el video. Y esto, como pueden ver, es el ending del juego. Ya aquí va a construir el puente donde regresamos todos a casa. Y como ven, ya nos puso aquí el tubo para regresar al inicio porque ya... Ya cállate. Ah, loco, tenemos que jugar todo. Si. Pero espera, nos cubrimos un secreto hace rato, denle. ¿Cuál? Un secreto que nos lleva más lejos. No, nos lleva a ese mundo nada más. Espera, ¿el secreto nada más se tomabas de aquí? Si. Oh, loco. Túpido. Bueno, los tengo de abajo, denle. Miren esos glitchs. Oh, pechonics. Y... Todavía tenemos tiempo. Merga. Bueno, pues pongan sus caras... Pongan sus caras felices y pues... Nos quedan dos minutos. En tres minutos suficiente tiempo para perder 17 vidas. Tenemos dos minutos para acabar este nivel. Sobres, olvídense de las estrellas. Vamos, directo a la bandera. No le agarramos la de... Istio que ... Bueno, apúrasse, ¿no? Mami no se que quiera hacer wey Vamos a ver cuántos... Oh, muy bien Oh loco, oh mi corona, mi corona Ok, 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 ok Dios, asensame wey Somos braz ¿Quién es? Tu corazón Oh 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 Aguanta, aguanta, aguanta No, no se que... Oh 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 Los yukes viejo, los yukes Mira, 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 te siguen secreto, te siguen secreto Las veinte, las veinte, las veinte Te siguen secreto Vamos Me mostraría para que no se queje Ah, lo que hizo en el video wey ¡Turbo! ¡Wiii! Ah, maldito Es que no se queje Que nerd Estoy seguro que tendrá mi corona ahora Claro, con los 100,000 puntos que se abaló mami No te expliquen, eh Cae ese Ya vamos, ya vamos Ah, se cae Redoble de tamores ¡Aaah! ¡Ay, no lo! En la ciudad Ya le he sacado 2,000 a la mas Jejejeje Está hecho esto, 6,000 puntos viejo Miren esa corona viejo Mmmmm Nos queda... No veo, nos queda un tiempo Lástima que terminó Bueno, señor Ayelстра ¡Vamyn! No, esta vez, esta vez Ah, vamos, ya vamos Ah, da Seven ¡Que puta madre! ¡Es la catafixia, cuate! Ah, nos doyó tu catafixia, eh Me hizo para dormir, puta madre, no te callas Igual tengo corona ¿Tú qué te callas? ¿Crees que no los veo con sus sucias intenciones? Voy a ver los Jukes, hijo de los Jukes Voy a ver... ¡Ay, que puta, si me da rojo! Ahora ya me quiero joder Es todo por Hoy Bueno, no por hoy Vamos a seguir grabando Sí, 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 ¿entendieron, güey? Sí, sí, dale Comételo, like, suscríbanse Sí, suscríbanse